Grupo Cero Televisión Hola, buenas Hola, buenas Número de Poesía más Poesía Bueno, recordamos Dos cosas Primero que tenemos nuestra revista Poesía más poesía.com Bueno, y vuestra Nuestra y vuestra Bueno, la revista A disposición de todo aquel Que quiera acercarse Que es una revista gratuita Que el trabajo que nosotras hacemos también es Gratuito, tenemos nuestros beneficios Pero es un trabajo Gratuito que estamos realizando Ahí cada semana a semana Para la poesía Y también el otro día me decía Elena que estamos recibiendo Muchos mensajes De gente que manda Su trabajo para que Hablemos de ellos, ¿no? Es decir que Entonces Queríamos decir que no tomamos El tiempo porque no podemos De contestar a todos los mails Que nos llegan De gente que nos manda Material Para que publiquemos Su trabajo Y que nosotros En general Bueno, nosotras Perdón Lo que hacemos es Un trabajo para ir a buscar Los poetas Grandes Los poetas grandes Que son un hito Dentro de la historia De la poesía No sé si queréis decir algo Esa gente que está Digo, aprovechar para Decirles algo Que están mandando material Y que nosotras No estamos contestando A los numerosos mails Que nos llegan Sobre Para Para que Publiquemos Sus poemas Digo que no se trata De una revista así Es la historia La que selecciona A los poetas Que traemos al programa ¿No? Que no somos tanto Nosotras Sino que es La historia De la poesía La que hace la selección Claro Sí, darle las gracias Por el contacto Y por compartir Y que Que sigan Sigan uniéndose Y trabajando También A esos grandes maestros Que nos aportan Claro Que quizás En otro momento Bueno Pues haremos Algún Espacio Para la participación De poetas Actuales O Poetas Conocidos Pero Pero que Bueno Pues eso se tiene que producir Todavía estamos En otro En otro punto ¿No? Bueno Porque primero Es leer Después es escribir Bien Es oscuro Sí Está más oscuro Ahora Programa 226 ¿Y qué poeta Vamos a ver hoy? Ay Si lo Si puedo Hoy Vamos a ver Eugenio de Andrade Eugenio de Andrade Cuyo Es un seudónimo De José Fontiñas Nació En Poa De Atalaya En la Beira Baisa El 19 de enero De 1923 ¿Qué Galicia Eso? Es en Lisboa En Portugal ¿Portugal? Sí De padre Nació En el seno De una familia Campesina Herodó De esta El desprecio Por el lujo De padre Ausente Pues fue hijo Ilegítimo Se muda Con su madre A Lisboa En 1932 Se educó En Lisboa Y para sobrevivir Trabajaría Como funcionario Público Inspector Administrativo En los servicios Médicos Sociales De la previsión Portuguesa De 1947 A 1983 Comenzó a escribir En 1936 Y en 1938 Muy jovencito aún Envió algunos poemas Al poeta Antonio Boto Que quiso conocerlo Y alabó su talento Instándole a continuar Su escritura Y a publicarla Así lo fue Y en 1940 Fue impreso Su primer libro De versos Narciso Con su nombre civil Dándose a conocer Como escritor En 1942 Con adolescente Bajo el seudónimo De Eugenio De Andrade Con influencia De la cultura griega Y oriental De una profunda Cultura literaria Y excelente Conocedor De la poesía española Algunos años después Alcanzó notoriedad Con el libro Las manos Y los frutos En 1948 Considerado Uno de los libros Más importantes De la literatura Portuguesa actual Defendió la exactitud Del lenguaje Y no le interesaron Nunca El dinero Ni la fama En 1950 Se trasladó A Oporto Donde Viviría Hasta el final De sus días Existió Desde 1993 A 2011 Una fundación En Oporto Que llevaba Su nombre Situada En la desembocadura Del río Duero En un departamento Con vistas Al Atlántico Construido En el piso Superior Vivió el poeta Los últimos días De su vida Con una espléndida Vista al mar Contemporáneo De los movimientos Neorrealista Y surrealista No acusa La influencia De prácticamente Ningún movimiento Literario De su tiempo Proponiendo Una poesía Elemental Cuya musicalidad Solo encuentra Precedentes En la lírica Medieval Galaico Portuguesa Y en el poeta Camilo Pesania A quien adopta Como maestro Según sus propias Palabras Digamos que Esos son Sus antecedentes Según sus propias Palabras La pureza De su verso Es simplemente Pasión Por las cosas De la tierra En su forma Más ardiente Y todavía No consumada Cuenta entre Sus influencias A sus admirados Becker San Juan De la Cruz Pessoa Rimbaud O Whitman Y tradujo Al portugués Alorca Machado Y a Juan Ramón Jiménez Su escritor Favorito Era el premio Nobel José Saramago Con quien Compartía Además Activismo Político Comprometido Con la izquierda Y contra Toda Forma De represión Murió La primera ronda Por favor Norma Chao El oficio Recomienzo No tengo otro oficio Entre el polen sutil Y el moho De la paja Recomienzo Con la noche De perfil Midiéndome Cada paso Recomienzo Piedra Sobre piedra Juntar palabras Quiero decir Moco Bava Mierda Del libro Oscuro Dominio Mucho humor Oscuro Dominio Traducción De Blanca Cebollero Otín Y Daniel Pelegrín Nicolás El siguiente También El siguiente No sé Para quién es Para ti También Así Los amantes Sin dinero Tenían el rostro Abierto A quien pasaba Tenían leyendas Y mitos Y frío En el corazón Tenían jardines Donde la luna Paseaba Dando la mano Al agua Y un ángel De piedra Por hermano Tenían Como todo el mundo El milagro De cada día Resbalando Por los tejados Y ojos de oro En los que ardían Los sueños Más extraviados Tenían hambre Y sed Como los bichos Y silencio En torno De sus pasos Pero a cada gesto Que hacían Un pájaro Nacía de sus dedos Y deslumbrado Deslumbrado Entraba En los espacios De los amantes Sin dinero 1950 Incluido En la antología Poética 1940 1980 Versión De ángel Crespo Las palabras Prohibidas Los navíos Existen Y existe Tu rostro Superpuesto Al rostro De los navíos Sin ningún Destino Flotan En las ciudades Parten Con el viento Regresan En los ríos En la arena Blanca Donde el tiempo Comienza Un niño Pasa De espaldas Al mar Anochece No hay duda Anochece Es necesario Partir Es necesario Permanecer Los hospitales Se cubren De ceniza Olas de sombra Revientan De las esquinas Te amo Y entran Por la ventana Las primeras luces De las colinas Las palabras Que te envío Son prohibidas Incluso Mi amor Por el halo De los sembradíos Si alguna volviera Ya no reconocería Tu nombre En sus curvas claras Me duele esta agua Este aire Que se respira Me duele esta soledad De piedra oscura Estas manos Nocturnas Donde aprieto Mis días Quebrados Por la cintura Y la noche Crece Apasionadamente En sus márgenes Desnudas Desoladas Cada hombre Solo tiene Para dar Un horizonte De ciudades Bombardeadas Canción Canción Tenía un clavel En mi balcón Vino un joven Y me lo pidió Madre ¿Se lo doy O no? Sentada Bordaba un pañuelo Vino un joven Y me lo pidió Madre ¿Se lo doy O no? Le di Un clavel Y un pañuelo Solo el corazón No le di Pero Si el joven Me lo pide Madre ¿Se lo doy O no? Poemas Pertenecientes Al libro Corazón Habitado Antología Poética Traducción De José Javier Villarreal UNAM 1922 Digo 2022 Me fui A otro siglo ¿Qué dijo 2200? 1922 Me lo inventé Todo El siguiente También te toca Cruz Escribo Escribo Ya con la noche En casa Escribo Ya con la noche En casa Escribo Sobre la mañana Escribo Sobre la mañana En que escuchaba El rumor De la cal O de la glumbre Y solo tú Eras Quien decía Mi nombre Escribo Para llevarme A la boca El sabor De la primera boca Que besé Temblando Escribo Para ascender A las fuentes Y volver A nacer Los surcos De la sed 2001 Traducción De José Ángel Pilleruelo Ver Ver Claro Toda la poesía Es luminosa Hasta la más oscura El lector Es quien a veces En lugar de sol Dentro tiene niebla Y la niebla Nunca deja Ver claro Si regresa Una y otra Vez Y otra Vez A esas sílabas Encendidas Le cegará Tanta claridad Bendito sea Quien llegue Del libro Los surcos De la sed 2001 Traducción De José Ángel Cilleruelo Ahora las palabras Me obedecen ahora Mucho menos Las palabras Resongan Por todo No hacen caso De lo que les digo No respetan Mi edad Probablemente Se hartaron De las riendas No me perdona La mano rigurosa La indiferencia Por el fuego De artificio Me gustan Nunca he tenido Otra pasión Y durante muchos años Ellas también Me quisieron Bailaban A mi alrededor Cuando las encontraba Con ellas Hacía lumbre Soportaba Mis días Pero ahora Están ariscas Se me escapan De entre los dedos Se burlan Si intento Retenerlas ¿O será que ya Solo busco Las más Encabritadas? La sal de la lengua De 1995 Traducción De Ángel Campos Escrito en el muro Busca la maravilla Donde la luz cuaja Y cesa en exilio En los hombros En el dorso En los flancos sudados Donde un beso sabe A barcos y bruma O a sombra espesa En la naranja abierta A la lengua del viento En el brillo redondo Y joven de las rodillas En la noche inclinada De melancolía Busca Busca la maravilla De Oscuro Dominio Traducción de Blanca Cebollero Y Daniel Pelegrín Nicolás Continuamos Sobre su obra El siguiente texto Apareció publicado El viernes 12 de abril En la sombra del Ciprés Suplemento cultural Del norte de Castilla Su autor Es José Mario Muñoz Quirós Ávila 1957 Doctor en teoría De la literatura Dice La poesía portuguesa Esa gran desconocida Tal vez una de las poéticas Más interesantes Que podemos sentir Y vivir En la intensidad Que la palabra La obra y la emoción Que la inteligencia Y el lenguaje Reafirman en su valor Comunicativo Tiene en Eugenio de Andrade A uno de los fundamentales Creadores del siglo XX Una de las obras Con más peso Y mayor originalidad La trayectoria De este escritor portugués Nacido en Poa En la Beira Baiza En la raya Con la frontera española Con antepasados españoles Por parte materna Y cercano a nuestra cultura Y a nuestra poesía Desde el mundo clásico Hasta la generación Del 27 Manteniendo con algunos De sus miembros No solo relaciones literarias Sino personales Y epistolares Habiendo traducido A Lorca Visitado en Madrid A Vicente Alexandre Y mantenido Con Luis Cernuda Un intercambio epistolar Su trayectoria Conoce un punto De inflexión Con la lectura De las rimas De Becker Como también le aconteció Al poeta sevillano Desde sus primeros poemas Hasta el final De su inmenso Camino poético Pleno de libros Y de miradas Cuajado de luces Y de reflexiones Intensas Su obra Fue reafirmándose Creciendo Alcanzando cimas De belleza Y hondura Caramba De sutil Entramado De verdadero poeta Encendiéndose En una voz Reconocible En cada poema Creciendo En cada libro Ascendiendo En todos los momentos De su creación literaria Su poética Se funde Con la tierra Con el paisaje Luminoso Donde el sol La claridad El verano Y el blanco Configuran Toda una cosmovisión Donde el amor Y la experiencia Inferior Y la experiencia Interior Se dan la mano Complementándose Adquiriendo Cumbres Y elevando Cimas Materia solar Uno de sus libros Más emblemáticos Escrito en el año 1980 En un momento Ya de madurez Que dará pie A toda una etapa En la que el poeta Ya autor De una escritura Consolidada Camina Hacia territorios De pureza Formal De intimidad Sensorial De sencillez Y desnudamiento Expresivo Alcanzando Una voz lírica De enorme Personalidad Obsesiva Con la luz blanca Y transparente Del verano Tiempo primordial Y espacio Premonitorio De toda su existencia Acudimos Al itinerario De la transparencia Este sol Dice el poeta No sé Si ya lo he dicho Este sol Es el mar Entero De mi infancia Y en efecto La infancia Se transmuta Y se consolida En la necesidad Incuestionable De la luz solar De la blanca Pesadumbre De lo absoluto Recibido En la luminosa Estela De la memoria Del paraíso Del paraíso perdido Búsqueda constante Obsesiva Obsesiva relación Dimecesis emocional Y de constancia Y de constancia De todo lo que nos asiste Con fulgor Y con belleza Un cita Un poema De Andrade Claro que los deseas Esos cuerpos Esos cuerpos Donde el tiempo No ha hundido Todavía sus cuernos ¿No es el deseo El amigo más íntimo Del sol? Clama el poeta Se interroga Nos pregunta Y nos llena De ansias solares De reclamos De conciencia Y de gravitación De espumas Y se fundirá En poemas Concéntricos Que tienen Al sol Como eje Emocional Y plástico Uno de los libros Más emblemáticos Más intensos Es Blanco en lo blanco Poemario de insistencias Como lo es toda su obra Como lo es la sucesión De sus poemas Los primeros días De la amistad Dice el poema Llevan siempre A la gloriosa locura Del verano Y caminan La memoria Del tiempo A la gloriosa Locura Del verano Perdón Y caminan La memoria Del tiempo Del estío Con toda una Milagrosa Sucesión Del tiempo Del vivir En la luz Del sometimiento Del tránsito Del calor En la piel De los días Poesía Plagada De dunas Soles Playas Playas Perdón Playas En candente Sosiego Sensoriales Instantes Suyugados De placeres Ocultos Misterio Y gravitación Del hombre Frente al ser Primigenio De la infancia Y el amor Que colapsa Las horas Y germina Los cuerpos Que invade Y llena Cada espacio Que en sucesivos Tiempos Del calor Y la claridad Va trenzando La vivencia En un solo Racimo De pasión Y de Impetus Renovados La presencia Del invierno Por contraposición Por una polarizada Intransigencia De las cosas Es invierno Dice Las manos Apenas pueden Con los dedos El nombre Que me trae El viento Son Cuatro sílabas De nieve No es Una poesía Para el helador Anhelo De la muerte Para el pesar De lo invisible Que el frío Del invierno Transforma En silencio Su poesía Es la necesidad De sobrevivir El existencial Secreto De la materia De la vida Pero que guarda Como un pozo Oculto Todo un afilado Cuchillo De desesperanza Y de anhelo Atravesado Atravesando Los cuerpos Hagamos otra ronda Bueno Otra ronda Bueno Las ventanas Las ventanas Abren Sobre las fuentes Abren Hacia el esplendor De juncos Altos Y dunas Hacia el extrema Embriaguez De un cuerpo Desnudo En las arenas Las ventanas Abren Hacia la locura De la sombra De un lirio Entre las piernas Abren Hacia la luz Estenuada Y masculina De las colinas Hacia las aguas Dispersas Hacia la lengua En llama De las ingles Las ventanas Abren Hacia la dulzura De la muerte Prometida En las espadas De oscuro Dominio Traducción De cebollero Otín Y pelegrín Nicolás Plenamente La boca Donde el fuego De un verano Muy antiguo Cintila La boca Espera ¿Qué puede Una boca Esperar Si no Otra boca Espera El ardor Del viento Para ser ave Y cantar Hasta ahí La palmera Joven Como la palmera Joven Que Ulises Vio en Delos Así desbelto Era el día En que te encontré Así desbelta Era la noche En que te desnudé Y como un potro En la planicie Desnuda En ti Entré Vaguísimo Retrato Llevarte A la boca Beber el agua Más honda De tu ser Si la luz Es tanta ¿Cómo Se puede Morir? ¿Quieres leer? Claro, ¿no? Cuerpo Habitado Cuerpo En un horizonte De agua Cuerpo Abierto A la lenta Embriaguez De los dedos Cuerpo Defendido Por el fulgor De las manzanas Rendido De colina En colina Cuerpo Amorosamente Humedecido Por el sol Dócil De la lengua Cuerpo Con gusto A hierba Rastrera De secreto Jardín Cuerpo Donde entro En casa Cuerpo Donde metiendo Para sorber El silencio Oír El rumor De las espigas Respirar La dulzura Oscurísima De las zarzas Cuerpo De mil bocas Y todas Doradas De alegría Todas Para sorber Todas Para morder Hasta que Un grito Irrumpa Desde las entrañas Y suba Y suba Las torres Y suplique Un puñal Cuerpo Para entregar A las lágrimas Cuerpo Para morir Cuerpo Para beber Hasta el fin Mi océano Breve Y blanco Mi secreta Embarcación Mi viento Favorable Mi diversa Siempre Y cierta Navegación Retrato Ardiente Es Entre tus labios Donde la locura Acude Desciende A la garganta Invade El agua Es En tu pecho Donde El polen Del fuego Se junta Al manantial Se propaga En la sombra Es en tu costado Donde la fuente Comienza A ser río De abejas Rumor De tigre Es de la cintura A las rodillas Donde la arena Quema El sol Es secreto Ciego El silencio Acuéstate Conmigo Ilumina Mis cristales Entre labios Y labios Toda la música Es mía Desde el suelo La piel porosa Del silencio Ahora Que la noche Sangra En los pulsos Me trae Tu rumor De lluvia Blanca El verano El verano Camina por ahí El olor Violento De la belladona Ciega La tierra Ciega También La boca Busca Trabajos De amor Encuentra Solo El nudo De sombra De las palabras Palabras Donde un solo Donde un solo grito Bastaría Está el grosor De las palabras Palabras Cuando apetecen Claridades Súbitas El zumo puro La punta Extrema De tu cuerpo Arco Flecha Corola De agua Abierta Al fuego Erguido De mi cuerpo Del suelo A la cima De las colinas Las arenas Cállate Acuéstate Bajo mi costado La tierra Toda Arriba Ahora Arde Ahora El amor Estoy amándote Como el frío Corta los labios Arrancando La raíz Al más Diminuto De los ríos Inundándote De cuchillos De saliva Esperma Fuego Estoy rodeando De agujas La boca Más vulnerable Marcando Sobre tu costado El itinerario De la espuma Así es El amor Mortal Y navegable Tiempo En que se muere Ahora Es verano Lo sé Tiempo De cuchillos Tiempo En que Pierden Los anillos Las culebras A falta De agua Tiempo En que Se muere De tanto Mirar Los barcos Es en el verano Repito Estás Sentada En la azotea Y hacia ti Corren Todos mis ríos Entraste Por los espejos Apenas Respiras Se ve Que ya no sabes Respirar Que tendrás Que aprender Con las abejas Sobre los geranios Te inclinas Lentamente Con rumor De agua Sonámbula O de arbusto Mutilado Me das A beber Un tiempo Tan ardiente Posas Las manos Sobre mi rostro Y vas a partir Sin decirme Nada Pues solo Quisiste Despertar En mí La vocación Del fuego O del rocío Y despacio Sin volverte Por los espejos Entras En la noche Escribe Con muchas Imágenes Es una poesía De imágenes Bueno La poesía De Eugenio De Andrade Sigue El Profesor De literatura Es un campo Verdecido Por soledad Soleadas Mañanas De fruta Madura Es un espacio Que no nos atrevemos A atravesar En soledad Sin nadie Que acompañe Tus miradas Y tus palabras La poesía Desnuda Mínima Propia De los grandes Poetas De los que En verdad Necesitan Ir quitando Borrando Dejando La esencial Palabra Dibujada En el mapa De las emociones Cuando leemos Un texto Del poeta Portugués Nos estamos Acostumbrando A una estética De la mínima Exactitud Como la línea De un pintor En un inmenso Lienzo blanco Cita Uno de los poemas Que dice Otra vez Las manos Dios mío Las manos La porosa Morada Del verano El vaso De agua Fresca Como hoja Del álamo El golpe De amarillo Partiendo Los troncos Del silencio No se pueden Decir Más emociones Con menos Palabras La tensión Expresiva Se dilata Y nos Comunica Un extraño Pájaro De luz Un vuelo Secreto Y dulce Y una transformación De la realidad Subjetiva Con magisterio Y con el dominio De un hombre Seguro De sus dudas La vida Del poeta Se irá cubriendo De libros Que llenan Todo su universo Renovador Y múltiple Construyendo La voz Más necesaria De la poesía Última De la historia De la creación Poética En Oporto Seguirá Reformulando Su existencia Sus obsesiones Sus temas Sus palabras La muerte De su madre Dejará De vivir Dejará En su vivir Un hueco Irreemplazable Que dará el fruto De alguno De los poemas Más bellos De su obra Sirva como ejemplo Cae en la lluvia La lluvia Otra vez La lluvia Sobre los olivos No sé por qué Has vuelto Esta tarde Si mi madre Ya se ha ido Ya no viene Al balcón Para verla caer Ya no levanta Los ojos De la costura Para preguntar ¿Oyes? Oigo madre Es otra vez La lluvia La lluvia Sobre tu rostro Cuando la poesía Se hace necesidad Expresiva Cárcel de luz Milagro De ternura Sobre la que Se tambalean Los recuerdos Y se nutre La experiencia Hasta fortalecerla Entonces Solo entonces El poeta Ha alcanzado La cima De la blanca Luz Inabarcable Obtuvo Los premios Gran premio De poesía De Portugal En 1989 Premio Vida literaria En el 2000 Uno de los más Importantes Del ámbito Literario Luso Y concedido Por la asociación Portuguesa De editores APE El premio Extremadura En el 2000 Y el premio Camoes En 2001 Publicó Al menos 27 volúmenes De su poesía Y su obra Ha sido traducida A más de 20 idiomas Entre ellos Al castellano Al catalán Al vasco Y al bable Bueno Después cito Que ya esto Aparecerá En la revista Cito las traducciones Al castellano Del catalán El bable El vasco Y el Y el El catalán Catalán Vasco Castellano Bable Sí Y luego Los libros Bueno Los libros Que escribió Pero eso Por favor Que vaya a la revista Hagamos la última ronda Adagio Cuasi andante Una palabra Aún Para sentir La tierra Una palabra Donde descubra La boca Encendida El cuerpo Donde recolectar Las ciruelas Maduras Del silencio Vertiente Aguda Sobre el mar Ya las aguas Inclinan Hacia las aves Que el viento Trae a flote Ya el rumor De las colinas Llama Las avispas De ardiente Y dorada Cintura Fresca Ya el aroma Revienta En las axilas Donde se esconde El trébol Una palabra Un Sorber El sol El jugo De la lengua Calentar En mi boca La piedra Cintilante De tus rodillas Sobre tu cuerpo Mi cuerpo De lento Florecer Presiento Labios En la música De una sílaba Oscura Un beso Ornamento De todos Todos Mis órganos Ahora La sombra Desciende Las escaleras Tropeza En la paja Difunta Una palabra Un Sentir Un tiempo Nuevo Golpear La piedra Porosa Del deseo Derribar El muro Entrar En casa Reconciliado Con los húmedos Párpados Del otoño En el lecho Matinal Destlinar La belleza Una palabra Reconciliado Con los húmedos Párpados Del otoño En el lecho Matinal Declinar La belleza Una palabra Sobre otros labios Yo crecía Hacia el verano Hacia el agua Antiquísima De la cal Crecía Violento Y desnudo Podían verme Crecer Junto al viento Podían verme En flor Exasperado Y puro Bravo Serán palabras Diremos Prado Bosque Primavera Todo Cuanto Digamos Solo es Para decir Que fuimos Jóvenes Diremos Madre Amor Un barco Y solo Diremos Que nada Hay Para llevarse Al corazón Diremos Tierra Mar O madre Selva Pero Sin música En la sangre Serán Palabras Solo Y solo Palabras Lo que diremos Mar de serpiente Del libro S Publicado 1961 Traducción De Ángel Campos Pampano O Pampano Hay días Hay días En que creemos Que toda la basura Del mundo Nos cae encima Después Al asomarnos A la terraza Vemos a los niños Que corren Por el malecón Cantando No sé Sus nombres Uno u otro Se me parece Quiero decir Al niño Que fui Cuando llegué A ser Luminosa Presencia De la gracia O de la alegría Una sonrisa Se abre Entonces En un verano Antiguo Y dura Dura Todavía Del libro Los lugares De la lumbre De 1998 Traducción De Ángel Campos Pampano Herencia Es la herencia Que tuve La sonrisa Lo azul De una piedra Blanca Puedo sumarle Al acaso De la memoria Un ramo De madreselva Vencido Hacia las abejas Que metódicamente Convierten El otoño En el lugar Preferido Del verano Un mirlo Que abandonó El jardín Público Para mirar En un poema Mío Un barco Llamado Caballito Bajo la lluvia Que espera Reparación En el Muelle de Foz Debe de haber Algo más No puedo ser Tan pobre Cometemos siempre La injusticia De no incluir Por pudor Cosas más íntimas Un verso de Zafo Traducido Por Quasimodo La mano Que un instante Se posó en la rodilla Y después Voló Hacia muy lejos Los latidos Del corazón Obstinado En repetir Que no ha envejecido Los surcos De la sed Aparecido Simultáneamente Por deseo Expreso Del poeta En Portugal Y en España En 2001 La bella traducción Al castellano Corrió a cargo Del poeta José Ángel Cierruelo Puro dominio Amarte así Desvelado Entre barro Fresco Y ardor Sorber Entre labios Hendidos El ardor De la luz Rociada Deslizarse Por la vertiente De la garganta Ser música Donde el silencio Afluye Y se concentra Irreprimible Quemadura O vértigo Desdoblado Beso A beso Blancura Dilacerada Penetrar En la dulzura De la arena O del fuego En la luz Quemada De la pupila Más azul En el oro Anochecido Entre pétalos Cerrados En el alto Inavegable Golfo Del deseo Donde el furor Habita Crispado De agujas Donde haga Sangrar Tus aguas Desnudas Del libro Oscuro dominio Traducción De Blanca Cebollero Otín Y Daniel Pelegrín Nicolás Y ahí terminamos ¿No? Muy bien Muy bien Lindo poeta ¿Eh? No lo conocía Yo tampoco Un poeta más Para nuestra colección Qué maravilla La lectura Muy bien Bueno pues seguimos La semana próxima Como siempre En poesía Más poesía Un fuerte abrazo A todas Y todos Muchas gracias Gracias Hasta la próxima El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad Es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace Que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una Experiencia Nueva Cada martes A las 10 y 4 de la noche En Hora Española Tienes una cita Con la Sexualidad Femenina Radio Encuéntranos en Youtube En Facebook O en Spotify Participa Con tus preguntas En este espacio Dedicado al psicoanálisis Y a la sexualidad femenina Por amor Un domingo Fui a votar Después tuve el sarampión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!